Él es el hermano Peyo Osorio que en este momento está siendo entrevistado por Checho Díaz, un reconocido presentador en Valledupar, Colombia. Peyo Osorio cuenta su testimonio de cómo él fue rescatado por Dios de esa vida mundana. Él cantaba vallenato como solista al lado de su hermano el negrito Osorio y también llegó a ser parte de la agrupación del famoso cantante vallenato Diomedes Díaz. Vamos a escuchar hermano en este momento fragmento de esta muy buena entrevista y de este poderoso testimonio. Por favor, escuchemos. Peyo, y tuviste un encuentro con Diomedes en decir, hey, usted la está haciendo bien, me gusta como lo hace, porque es que vemos en esos recuerdos, Peyo, que usted respetaba la cadencia, la melodía de esas canciones. Ni la alteraba, ni le ponía, ni le quitaba. Había un respeto. Checho, un día me llama Diomedes para aconsejarme. No sé si hablo como trata de imitar la voz de Diomedes, no sé. Me dice, usted va muy bien. Lo va bien, estoy llamando, porque quiero dar unos consejos. Atienda a la gente, atienda a la gente. En la caseta, no se ande escondiendo, no se haga el rogado. Así me dice, Dios mío, no se haga el rogado. Tú, que lea a la gente. Y a usted va muy, lo va muy bien, lo va muy bien. Dios mío, me decía por eso, llegó por su humildad. El que le cantaba bien, él lo reconocía. Yo estuve cantándole al mundo. Y ahora estoy cantándole al Señor. En comparación, el gozo que sentía allá, yo sé lo que sentía allá. Y yo sé lo que es eso. Al igual que a usted, a las personas les gusta lo mejor. Las personas siempre buscan lo mejor. Usted anda a pie y quiere una bicicleta. Después quiere una moto. Cuando dice la moto, oye, ese carro está bueno. A la gente me diera un carro y quiere el carro. Después quiero, si tiene mucha plata, voy a comprarme el carro, lo voy a mandar hasta el último. Eso no es malo. Malo es ser un orgulloso con lo que Dios, con las bendiciones que te le da. Usted duerme, usted vive arrendado. Usted quiere tener una casa. Después que la tiene, quiere colocarla bonita, quiere colocarla a él integral. Y no es malo. Y yo todo eso lo sé. Oye, entonces uno siempre camina como a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, porque es propio del ser humano. Eso se lo dio Dios a usted y a mí. Oye, ese anhelo de vivir bien. ¿Qué quería yo en la música? Hombre, escalar y escalar y escalar y escalar y escalar. Como todo el mundo quiere, como cualquier músico. Eso es lo que yo quería. Yo quería lo mejor y lo mejor y lo mejor y lo mejor. Pero me encuentro con lo mejor, que es Jesucristo. Lo mejor de la vida, lo mejor de esta tierra es Jesucristo. Todos los músicos, acordeoneros y cantantes, instrumentistas, Dios le dio ese don. Pero ¿para qué se lo dio? ¿Para qué quiere usted la mujer? Para que lo atiende y para que lo ame. Luego, ¿quiere que le ande picando a los otros? No. Así es Dios con lo que te da. Dios te da todo, Dios te da salud y te da vida. Hay gente que dice, oren por mí para que Dios me sane. Pero no lo quiere seguir. Si no, lo quiere que lo sane para que vaya a beberrón. Entonces, así no es. Ya ves, tiene que ser para que Dios me sane. Y quiero seguirlo así. Porque es por amor. Entonces, lo mejor de lo mejor. En Jesucristo, porque yo vivía aquello. Yo también agarré platica allá. Yo la contaba también. Y yo sé lo que son los billetes de 100 y de 50. A mí nadie, si no los conociera, vaya y diga. No, lo que pasa es que yo no conoce los billetes de 100. Ni conoce los dólares. Yo también tuve dólares de 100. Yo no sé en cuánto irá el dólar ahora. Y yo sé todo lo que es eso. Yo sé lo que es bailar champeta. Yo bailé todos los ritmos musicales. Yo los bailé. Yo viví con 20 y 30 parejas. Suelta voz y tomaba la otra. A mí nadie me echa cuenta de eso. O sea, yo viví lo que es el mundo. Lo que es ese gozo. Y ese gozo, ese gozo del ron, del whisky, de todo. Yo eso lo viví. Pero con Cristo no es incomparable. Que yo en Cristo gozo. Así me dice la gente. Pero yo vivo sabroso. Con el Dios viviente. Gloria a Dios. Y es verdad. Aleluya. En el año 2005, la vida musical y personal de Peyo Osorio cambia por completo. Ese gran testimonio que tuvo hace muchos años. Dejar aquellos escenarios y los excesos para recibir a Dios. Pero también la tuvo difícil. Peyo tiene contrato. Peyo tiene presentaciones. Algo con el público. ¿Cómo manejó Peyo esa situación, esa parte de su vida? Se ha hecho difícil. Humanamente, uno de los, de la faceta de mi vida, comenzando el evangelio, fue ese que fue muy difícil. Yo me entrego 16 de noviembre. 16 de noviembre. Y habían contratos firmados a un año. Algo así. Varios, muchos. Varios, varios contratos firmados para cumplir. Y yo me entrego y a los dos meses recibí la promesa del Espíritu Santo. Diciembre, enero, en enero la recibí, enero, febrero, algo así. Recibí la promesa del Espíritu. Dios me selló con su espíritu. Me dio a entender todo su plan. Yo en las casetas, yo en las casetas, a mí se me olvidaron las canciones. Me quedaba la mente en blanco. Me decía, Peyo, como yo era arriba y bailé y así, y me decía, pero Peyo, pero muévete. Y yo tiraba, bailaba y no daba, no daba, los pies no me daban. Ya me había entregado, ya me había entregado. Pero demoré un año cumpliendo compromisos. Difícil. Difícilísimo, pero ya salí, gracias a Dios. Las personas se han dado en cuenta, Peyo. Se daban cuenta. Ah, claro, pues que ya no era el mismo. Yo cantaba ahí como un robot. Ya no daba. Yo no voy a aguantar, pero los contratos eran muchos. Entonces ya todo el mundo me pagó la liquidación. Los muchachos, y éramos como veintipico, algo así. Recibió críticas, Peyo, para la época. Así de todo el mundo. Claro, de todo el mundo, pero me ofendían en la calle, músicos y compositores. Está loco. O sea, me da uno un sentimiento, porque no, nunca ofendía a nadie, ni lo ofenderé. Nunca. Porque eso no da, el amor de Dios no da para ofender a nadie. Y uno comprende y entiende a todo el mundo. Y él tiene razón, porque él no entiende. ¿Ya ves? O usted, una persona fuera de sí, en la calle le insulta, usted no le presta atención, porque está fuera de sí, porque usted sabe que no está en su físico cabal. Entonces, de eso se trata el amor de Dios. De comprender y de entender a todo el mundo con amor. Orlando Aragón hace parte de esta historia, pero cuéntenos con detalles, ¿cómo es que Peyo Osorio ya no quiero seguir cantando más al modo? Bueno, yo toqué el último baile el 30 de diciembre del 2006. Algo así, el 30 de diciembre del 2006. Yo dije, hasta aquí. Hasta aquí no firme más contrato. Y bueno, usted sabe que muchos de las familias dependían de eso. Una gran cantidad de la familia. Y dije, no. Y dije, mi hermano Dios medio, no firme más contrato. Mi hermana, el negrito, también dijo, hasta aquí. Y dijimos, hasta aquí, dejemos aquí, nos vamos a cantar al Señor en la Ceiba Magdalena. Decidimos un día, eso había, mejor dicho, gente llorando, los alcaldes. Fueron mucha gente porque sabía que ella era la despedida en la Ceiba Magdalena. Y eso, eso la gente llorando, decía, graba a nosotros siquiera otro, aquí hay plata. Te damos tanto, te colaboramos con tanto y esto para que nos grabe. Pero no, como usted me preguntó, ese día decidí no tocarle más al mundo y seguir con el Señor. En la Ceiba Magdalena, 30 de diciembre del 2006. Mira la anécdota y la historia. Orlando se congregaba en la central del edificio Magdalena. Y él tenía, decía que una voz le decía, vete para Valledupar para la iglesia número 11. Vete para Valledupar para la iglesia número 11. Él decía, pero son cosas mías, me estoy volviendo loco, ¿qué está pasando? Y no lo dejaba tranquilo. Él fue, dijo, yo voy a ver si esto es verdad. Voy por el pastor, el hermano Martín Rodríguez. Y le voy a preguntar, y que, confirmame si eres tú, Señor. Escucha, hermano. Confírmame con él si eres tú. Entonces, él llegó y le dijo, hermano Martín, yo pienso irme para Valledupar. No dijo que la voz le decía, sino, hermano Martín, yo pienso irme para Valledupar. Y, no sé, como tengo como un sentir de irme para allá. Y la esposa del hermano Martín le dijo, sí, pero vete para la central. Si te vas para Valledupar, vete para la central. Otra iglesia, no la iglesia que Dios le estaba diciendo. Entonces, él dijo, pero entonces esto no es de Dios, porque él no le dijo nada a ellos. Digo, esto no es de Dios, porque a mí, Dios, lo que yo siento es que me vaya para la once. Entonces, el hermano Martín dice, no, no es para la central. Váyase para la iglesia número once en Valledupar, bendito sea el Señor. Así le dijo al hermano Martín, el pastor. Y dijo el hermano Aragón, esto es de Dios. Dijo, no, 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 no es para la central, es para la once en Valledupar. Y él obedeció y se vino. Se mudó, vecino mío, diagonal. Como bueno, en esa época yo era conocido y él me conocía, mucha gente me conocía. Yo iba saliendo ese día, de mañanita, y él estaba en la puerta. Y cuando me vio, me dijo, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Tú eres de Cristo! Me gritó desde por allá y se me vino y me abrazó. Y me asomaba la cabeza y yo miraba y dije, bueno, lo siento yo bonito con este evangélico. Y la gente, ahora la gente que pasaba y la gente viéndome. Porque uno cree que el evangélico es cualquier cosa y el evangélico es lo más lindo que hay. Se hizo amigo mío. Pero yo cuando iba a salir, yo me asomaba a ver si lo veía por ahí. Para sacarle el sisa, porque es que siempre, 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 Dios estaba claro. Y él me decía, tú eres de Cristo, tú eres de Cristo. Y yo leía la Biblia. Es más, yo leía la Biblia y me leía Apocalipsis. Allá en el mundo, pero como usted me echó una anécdota ahorita de un cantante que también la leía escondido. Yo la leía escondido y yo me tocaba cerrarla porque me entraba un temor, me daba un miedo. Porque es que la Biblia habla de una condenación eterna. Y a mí eso me daba miedo. En un lago de fuego, los que no obedecen a Jesucristo, los que no se bautizan en su nombre, los que no creen en él, los que no creen que él es Dios, que es el único salvador, que no hay dos ni que hay tres, que hay un solo Dios y que se llama Jesús. Así dice que irán a un lago de fuego. Dice la Biblia. Y yo repito lo que Dios dice. Entonces yo cuando estaba en las casetas a las 3, 4 de la mañana, no sé qué de los borrachos, me decía la voz, si yo vengo ahora, tú y los que están bailando se pierden y van para el infierno. Uy, yo sentí algo, a mí se me pasaba la borrachera. Nadie sabía, yo. Y yo quedaba y a mí me daba un temor y el corazón se me aceleraba. La voz de Dios. Entonces lo que usted dice es que ya Dios me estaba buscando. Claro, desde antes de nacer. Dice que me conoce desde antes de nacer. Me conoce Cristo. Entonces ahora cuando llegó un día, se hizo amigo mío. Yo estaba solo en la casa. Yo comí, subí y me acosté. Cuando me acuesto me da hambre otra vez, acabando de comer. Y yo bajo, cuando voy a abrir la nevera, Aragón, tun, 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 tocándome. Y yo, ¿quién será? Aragón. Le abro, entra. Él no me iba a hablar del Evangelio y me dice. Yo fui a llamar al pastor que tenía un problemón que no podía con él. Y iba a llamar al pastor y no le sale la llamada. Me présteme el teléfono que voy a llamar al pastor y no le sonó, sonó, no le salió a llamar y colgó. Y se puso, porque él, para hablar del Evangelio, eso, el saludo y enseguida hablé del Evangelio. Él no habló de más nada. Entonces se puso a hablar del Evangelio. Y me dijo, me miró a los ojos y me dijo. Voy a orar para que Dios te ayude. Y así como todo esté callado, el diablo me dijo. Cuida, ahí te vas a entregar. Y él, sin yo decir una palabra, me dijo. No es para que te entregues. Oiga, Dios sabía lo que el dardo que el diablo me había mandado. Cuida, ahí te vas a entregar a eso. Y me dijo, así mirando, me dijo. No es para que te entregues. Es para que Dios te ayude. Y yo decía, bueno, para que Dios me ayude. Sí, sí. Entonces yo apago la luz. Para que, como está la casa en la calle, porque la gente ve. Y estaba la luz prendida. Para que no me dieran cuenta que yo estaba arrodillado. Me dijo, arrodíllate ahí. Y él se extiende y clama a Dios. Cuando él clamó a Dios, él se paró y me colocó las manos. Él dice que yo temblaba. Cuando él me colocó las manos, él dice que yo temblaba. Yo de eso no me acuerdo, no puedo mentir. Yo me acuerdo cuando yo me levanto. Que él me mira a los ojos y me dice, ¿qué sentiste? Ay, sí sentí. Sentí que me estremeció algo de la cabeza a los pies. Me iba estremeciendo, me iba estremeciendo, me iba estremeciendo, me iba estremeciendo. Cuando me llegó a los pies, sentí que mi cuerpo se descargó de un peso maligno que yo tenía. Y yo quedé libre. Lo que yo buscaba en el mundo, en las parrandas, ese gozo que yo quería, me lo dio Cristo ese día. Y yo levanté las manos y me voy en llanto. Y le hice promesas al Señor porque yo quedé libre. De saber que la persona cuando le abren la puerta, él sale. Y grita. Una persona que está condenada a mil años y le abren la puerta de la cárcel. Vea, eso sale con un gozo y una alegría porque estaba condenado. Así era yo, yo estaba oprimido por el diablo. Y cuando Dios me libertó, yo grité, clamé y me puse a llorar enseguida. Y le hice promesas a Dios y a él también y nos pusimos a llorar. Entonces, como la gente le da risa cuando yo digo que había apagado la luz. Entonces, me abracé con él y dije, ¿qué tal? Y llorando, los doy abrazados. Y yo dije, ¿qué tal que alguien se viera? Son muy buenos esos dos machos que hacen ahí, abrazados y llorando. ¡Aleluya, hermano! Y esto sigue, mi hermano. Esto fue un fragmento de la entrevista muy buena que le hizo Chicho Díaz a Pello Osorio. Pello Osorio estuvo bien sumergido, hermano, en ese mundo tenebroso de la fama. Reconocido en muchos pueblos aquí en la costa caribe colombiana. Y como escuchábamos de él, a mucha gente le dolió cuando Pello Osorio se convirtió al evangelio porque ya no lo iban a escuchar más cantando en las tarimas. Es que cuando Dios llega al corazón de alguien, por eso Jesús dijo, El evangelio es esa perla preciosa. Es como aquel mercader que compraba y vendía perlas preciosas. Hasta que un día se encontró una perla que era la más preciosa de todas. Y ese hombre cogió todas las perlas que había conseguido y las vendió solamente para comprar aquella perla preciosa. Y esa perla preciosa es el Señor Jesucristo. Cuando una persona se encuentra con Cristo, se da cuenta que esa es la perla más hermosa. Y deja todo, hermano, todo, todo, no importa fama, no importa dinero, no importa gloria, se entrega a Jesucristo porque lo que Cristo a nosotros nos da, no lo hemos podido encontrar en el mundo, mi hermano. No se puede encontrar en ninguna parte. Y el hermano Peyo Osorio se encontró con Cristo y renunció. Renunció a todo eso. Un hombre que cantaba con Diomedes Díaz. Y hasta habla igualito a Diomedes Díaz. Un hombre que muchas de sus canciones vallenatas se escuchaban en las emisoras, en muchas partes. Pero se encontró con el Señor y lo dejó todo. Cristo cambió su vida. Y también Cristo quiere cambiar tu vida, mi amigo que estás viendo este video. Jesucristo también te ama a ti. Y así como cambió la vida de Peyo Osorio, así también el Señor quiere cambiar tu vida. Sé capaz de renunciar a todo ese pecado. Despójate de ese mundo que no te da nada bueno. Estás muerto en delitos y pecados. Cuando uno está sin Cristo, estás muerto en delitos y pecados. Todo lo bueno, todo lo amable, todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Gloria a Dios. Qué buen testimonio, de verdad. Qué buen testimonio. Mucho gracias a Checho Díaz por permitirnos esta entrevista. Dios les bendiga, mis hermanos queridos. Dios les bendiga, mis hermanos. humanskeln. ¡Gracias!